Gaviota Gaviota que muy ligera vas volando sobre el mar Y con tu rápido vuelo muy pronto vas a llegar A la playa de mis sueños en donde mi amor está La niña de bellos ojos, la princesa de mi hogar Dile que la adoro, dile que yo quiero Ver su usted divina como un sueño evocador Y en callada tarde cuando el sol desmaya Llévale mi recuerdo de amor O si igual que la gaviota pudiera cruzar el mar Hasta llegar a la playa de mi dulce recordar Y ver la imagen querida en un sueño de despertar De la amada que en mis sueños cariño sin cesar Dile que la adoro, dile que yo quiero Ver su usted divina como un sueño evocador Y en callada tarde cuando el sol desmaya Llévale mi recuerdo de amor Llévale un recuerdo, recuerdo de amor Llévale un recuerdo, recuerdo de amor Llévale un recuerdo, recuerdo de amor